Recién hablábamos con el viejo, vos 75, Pupi, 73, ya cumplieron 50 años, Robert cumple 48, y sigue siendo Robertito para nosotros, es el coordinador de fútbol amateur del club ayer y cumplió su sueño de poder trabajar con la capacidad que tiene y en lo que sabe, y hoy está disfrutando de esto, que los amigos como son, los Torres, y los muchachos, Gustavo Lairo, Jorge Placeres, apoyando todo el trabajo que tiene el fútbol amateur, pero que la matriz ideológica de esto es Robertito. Contale un poco a la gente de Escalada, que charlas poco con la gente de Escalada, contale qué es lo que estás haciendo. Nosotros estamos... Porque vos trabajás más que hablás. Trabajo, estamos muy bien, el club está muy ordenado en cuanto a los juveniles, con mucho esfuerzo, mucha gente que nos apoya, creyeron en este proyecto, que hace unos años y medio estamos trabajando, por suerte las cosas no están siendo bien, hay mucha gente atrás que ayuda, todos los veteranos, gente como Gustavo Lairo, con el Torre, gente de afuera, que siempre que le pedimos algo, nos ayudan y eso es lo importante. Saber que el club siempre necesita ayuda, es la realidad, pero los socios siempre nos ayudan, la gente desconocida por ser de la casa tiene un plus y te vuelve a ayudar, confían en nosotros, y eso es lo bueno que estamos haciendo. Sobre todas las cosas hay buenos técnicos, buena gente, buenos laburadores, en el cual confían en el trabajo que estamos haciendo y eso es fundamental para el club y para lo que viene. Se están trabajando en los inferiores, estamos tratando a dar las mejores herramientas a los chicos y bueno, nos están respondiendo con creces. Roberto, porque no te vas a acordar todos los nombres, pero sí la estructura, ¿cómo es la estructura que parte desde vos? Y sé que es bastante horizontal porque confías mucho en Sergio, entregaste dos alfiles, con Martín y Mauro y con Fernando, con Barracino, a la primera división, pero ¿cómo es la estructura del fútbol a la materia en Sergio? Hoy en día estamos trabajando bien, estamos muy contentos que a Martín, a Pepe, a Fernando, al profe Ferdinio, que están yendo bien en primera división, pero ese es un esfuerzo que se lo ganaron ellos, con trabajo, con mitad. Fueron todos, es todo el grupo, porque uno sabe que están todos atrás, estamos todos atrás. Y también la gente que hoy maneja el club también confía en nosotros, hay que tener paciencia, yo creo que vamos por un buen camino, ellos están demostrando que están haciendo su primera salva, y les está llenando bien, bueno, es paciencia, es tratar de ir de a poquito. Y a lo que te pregunté, ¿cómo es la estructura del fútbol a la materia? Es la estructura, bueno, como ahora es la primera, tuvimos que programizarlo un poquitito. No importa, no lo puedes saber. Y como coordinador, después los técnicos de terceras son Patón Bonaschelli, y el ayudante del campo es Damián Yane, que están haciendo un buen trabajo también. Ayer terminaron de jugar el último partido y clasificaron primero en la suma total, y bueno, están esperando a los play-offs para ver si podemos coronar con un... Ayer no quisieron regalar nada, ¿eh? Cazoli en el arco, y Isaías metió el gol. Sí, sí, pero bueno, pero ayer... Y en el partido que viene de nueve va a Visega. No, no, en eso estamos muy bien. Siempre bajan tres chicos en primera, los que necesitan hacer fútbol. Porque ayer también, como decís vos, nos vino a dar una mano Mauro. Igual es de mudo, es de mudo. Es un fenómeno. Carlitos Fortunato me lo marcó hace dos años. Ayer me gustó, de nueve tituladas en tercera, un chico, Factor Rodríguez, que venía en San Rea Poquifo, que es de 2006. Otro chico, de la Nanta Borda, que en 2005, también delantero, le gustaron todo el partido y le hicieron bien. No, hay un buen material. Se está trabajando bien en tercera división. Después está en cuarta división, también está Damián Yáñez, que también está Damián Yáñez, quinta, Lidito Yáñez. Sexta está Beto Acosta, un chico que es amigo de Damián Yáñez, jugó en Alboy, jugó en Boca Juniors, jugó en la ciudad. Después en séptima división está Nico Gentineta. Lo conozco a ese pibe. Es buen pibe, buen pibe. Y nos está ayudando. Un cariño grande para Nico. Y nos está ayudando también a Ariel Rodríguez. Periodista además, sabía. Nico Gentineta, periodista. Pero como periodista más o menos. Después está Ariel Rodríguez. También lo conocemos a ese viejito. Un ejemplo para todos nosotros. Bueno, después está en octava. Sigue siendo cómico. Sigue siendo gracioso cuando jugaba. Sí, siempre la mejor. Con muchas ganas de enseñarnos nosotros, de ayudar. De también aprender. Porque en el día aprendemos todo. Bueno, en octava división está yo. En novena está Fer Marrones. Estamos bien. Bueno, y después tenés injerencias sobre los distintos grupos de liga. Todo eso. Porque te vi trabajando. Porque eso es lo que la gente no sabe. Porque la gente se cree que viene acá. Tiene una oficina. Puede manejar el fútbol. Maneja su nueva. Hay que verlo una mañana de frío. Una tarde de invierno. En Villaloc. Que no es el sistético. Que sigue siendo una gran cancha. Porque la mejoraron en la época del Souto. Porque la siguen manteniendo. Porque también hay que decir que cuando Adrián. Y Adrián Martínez Torino. Javier Donato. Que soñaron con este proyecto. Sí, este viene ya de hacer algo. Y yo me lo encuentro a Robert trabajando allá. Donde no lo ve nadie. Es como Fontela. ¿Viste? Esa gente la que hace a los mesazos. Los Fontela. Fontela pasas un sábado de la mañana. Y está pintando una rejita. ¿Viste? No dice nada a nadie. Tengo una latita pintada. ¿Y vos qué haces? Con todo lo que no es. AFA, por ejemplo. Yo sigo viviendo. ¿Tenés responsabilidad con esos profesores? Sí, siempre vivo. Hoy, estos 15 días. Porque lamentablemente la octava división. No, la mitad de la mitad. Es decir, la octava división es de la mañana. Nosotros queremos octava y novena. Liga de Argentina a las tardes. Entonces hoy, estos 15 días de vacaciones. Y se venían unos 5 o 6 chicos para verlo. Porque lo veo. Y que es importante. Que aparte... Es también saber que de ahí... Los motivás. Sí, los motivás. Pero también hay buenos jugadores. No, no. Desde allá. Pero al que ves más o menos... Hay que votarlo. Al que ves más o menos que te sirve. Al que haces el encautín y te sirve. Los motivás traciéndolo con los que ya están promocionados en AFA. Miramos todo. Ahí Víctor también nos ayuda mucho. Que es el que se encarga de la Liga Argentina. Y va a ser muy bien. Hay mucho. Hay muchos chicos que hoy en día... Lo que hablamos nosotros los educadores. Porque los educadores... Tienen más posibilidades a la hora que teníamos nosotros. Nosotros en nuestra época éramos... Justo te iba a llevar a eso. Claro. Porque Robert empezó con el Bave. Claro. Yo recuerdo que en la cancha era... Si estaban 16, jugaba AFA. Claro. Hoy tienen la posibilidad de jugar en Liga... Liga Metro, AFA, Liga Argentina. Nosotros lo que le decimos, lo que le decimos a los chicos... Que ellos tienen que jugar. Que alguien lo va a ver. Alguien lo va a ver. ¿Tú seguro? ¿Y después lo empezaron a llegar? ¿Cómo empezaron? ¿Aca? Sí. Bueno, el viejo venía todos los días. Sí. No, acá... Tu abuelo estaba también. Porque si no era directivo, en alguna subcomisión siempre colaboraba. El abuelo. El que me traía... El tío estaba. Sí. El que me traía siempre era mi abuelo. Mi abuelo, que soy hincha. No sé. Me traía a las prácticas. Yo arranqué con Chito Sardenga. Después con Cacho... Ahí lo estamos filmando. Quedate, quedate con donde salís. Con Cacho Testones. Con toda esa gente. En una pista... No, no. Ya estaba... No, no, no. Estaba acá atrás. Ah, no. Estaba en una zona ahí que después tuvo la cancha de paz. Claro. Tuvieron la cancha de paz. Después fue el malvado. Y así como no. Bueno, tuvieron una etapa muy linda. Donde se reunían en Beltrán y Doctor Melo. Sí. Ahí en Serazado, ¿viste? Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Habrá gente conocida. Sí, hacía los matados. Con la vez. Con la vez. Con los pupiros. Los pupiros. Los pupiros. Los pupiros. Los pupiros. Con Hugo. No, pero eso no es tan físicamente. Hay mucha gente que hace muchas cosas por el club. El silencio y sin nada cambios. Eso es lo que mamamos nosotros. Por supuesto. Bueno, para cerrar. ¿Cuál es el sueño? Sí, mi sueño es volver al Nacional. Pero, ¿y el personal? El personal es bueno. ¿Desarrotar de todo? Sí, sí, a mí me gusta la función que estoy cumpliendo hoy en el club. No te morís por dirigir Primera División. En este momento no. Mi sueño es que el trabajo de licenciada que se está haciendo hoy en día en Divisiones Inferiores. Llega Primera de la mejor manera posible. Como fuimos nosotros. Nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar en Inferiores. Estaba en Cachete Sol. Estaba en Cachete Sol. Había mucha gente. De esos grandes profesionales que nos impuscaron. En Inferiores Anche. Lo que fue también el que... Los quiere mucho. Y Carlitos Fortunato. Y Carlitos Fortunato. Toda esa gente que nos enseñó lo que era la Primera División. Bueno, esperemos que nosotros a los chicos que suban puedan llevar con la mejor herramienta posible. Y de día a mañana se puedan vender como hicieron con nosotros. Si sucio, ten para ahí. Roberto de Sanzo. Que te hizo los goles aquí esa mañana. Gracias. Te lo vimos. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.